Y los infantes de Marina salvaron a una persona de nacionalidad venezolana a punto de morir por inmersión en el río Arauca. La comunidad alertó a los uniformados. Este video muestra como una patrulla de la Infantería de Marina rescata a una persona de nacionalidad venezolana que estaba a punto de morir por la inmersión del río Arauca. Gracias a la oportuna reacción de un bote de la Infantería de Marina perteneciente al Batallón Fluidal de Infantería Marina número 52, se pudo rescatar con vida de las aguas del río Arauca a un ciudadano venezolano que se encontraba siendo arrastrado por la corriente. El ciudadano fue rescatado, sacado al bote y posteriormente fue llevado a la orilla venezolana. Según el comandante de la Infantería de Marina, la comunidad fue quien alertó a los uniformados. Una atención inmediata que se prestó gracias al aviso de la comunidad. Un ciudadano que había, hacía pocos minutos, caído a las corrientes del río Arauca y estaba siendo arrastrado y de no ser por la rápida reacción de los hombres que estaban allá en el bote de la Infantería Marina, este hombre hubiese perdido la vida y no estaría gozando de estar en su familia ahora. ¿Se desconoce qué estaba haciendo esa persona de nacionalidad venezolana cuando cruzaba el río Arauca? Bueno, los móviles no los conocemos. La Unidad de Infantería Marina atendió el llamado de auxilio que hicieron los habitantes del municipio de La Victoria, en el paso de las canoas frente a Arauquita. Y lo que más les interesó fue salvaguardar la vida de esa persona que se encontraba en situación de naufragio para evitar que fuera llevado por el río Arauca y hubiese perdido la vida. Las embarcaciones deben de utilizar todos los elementos de protección para las personas que utilizan este medio de transporte. Todos los ciudadanos que utilizan medios de transporte fluvial, utilicen las condiciones mínimas de seguridad, utilicen los chalecos salvavidas, utilicen embarcaciones que sean seguras y, como todos saben, las crecientes súbitas del río Arauca ofrecen condiciones adversas para la navegación que hay que tener en cuenta antes de tomar una de estas embarcaciones. La Infantería de Marina seguirá realizando esos operativos para que cumplan con las normas de seguridad.